Pinar La Rocha te presenta Bailes de Carnaval. Prepárate para vivir 5 noches de pura fiesta. Jueves 7, Belén Francese y Comparse en Vivo. Viernes 8, Nene Malo. El Polaco. Deja de llorar, deja de sufrir, ya no puedo verte más así. Él no se merece tu amor. Sábado 9, CAE. Te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo. Y la otra dimensión. Quiero que todos hagamos palmas. Domingo 10, One Blood Party. Noche de Reggaetón con los artistas más reconocidos. Lunes 11 de febrero. Noche Mexicana con Los Ángeles Azules. Viví el Carnaval en Pinar La Rocha. Con las mejores bandas del momento.